Uff, día duro, así que hoy día lo responsable que hay que hacer, es ir a tomar. El lunes, pero para mí es un viernes como corresponde. El cielo de ahí está hermoso. Son las pequeñas cosas las que van, las pequeñas cosas. ¿Qué pasa, Rots? No lo puedo explicar, pero no lo puedo explicar. ¿Usted lo puede explicar? No, no tengo palabras. Sí, claro. Y como acá cambiaron el staff, tenemos que volver a que nos conozcamos. Ah, verdad, sí. Sí, porque tenía buenas chiquillas que nos querían mucho. Sí. Y nos sabían nuestro bus. Exacto. Claro. O sea, también, nos querían mucho, pero nos venían llegar y era como, vamos a cerrar tarde. Ah, vienes con metal 11. No, vamos a cerrar tarde. Era bueno eso, güey. Creo que los mejores locales es cuando tú vas y te conocen. Por último, te dicen así, hola, ¿cómo estás? Sí. Sí, sí. Bacá. Y lo último, te crees como en cierta relación, así como que te cachen ciertas conductas. No necesariamente que sean todo lo que hay dománico. No, no sé. No, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Claro, sí, porque nos pasaba, porque llegábamos, por ejemplo, con metal 11 y es como, nos traían tres cartas, cachai. Esa, 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 esa era para acá. Chau, gracias. Chau, chiquillos. Chau, chiquillos. Chau, repaíjate. Viste, así vamos haciendo patria de nuevo en el Klein. Exactamente. Excelente. Amigos del chico que no atendió. Que no lo conocía. Atiéndeme el chico. Chau, compadre. Disfrute su feriado. ¿Cuál es el carro, Román? Por favor. Trenza, trenza. Y trata de mantener esta arriba del carro. ¿Quién tiene hora? 4.20. Sí, son las 4.20. ¿Eso fue para el año nuevo? Pero la gracia es concentrarse frente a la presión. No, no la necesito. Ya, nos vamos para la casa ahora. O sea, vamos a ir a buscar algo que comer. Ya, nos vamos para la casa. Todo súper bueno el día. Todo súper bueno el día. Todo súper bueno el día. Con el paso del tiempo me cuesta más recuperarme en los carretes. Así que ayer me lo regalé y no hice nada. Tengo que sacar el bloque hoy día. Bueno, con el Kleine nos pasó eso de que el Kleine es un súper buen local. Tiene súper buena cocina, tiene muy buena cerveza. Pero llegó un momento en que empezó a cambiar el staff y hubo un problema. Cambiaron el cocinero, entonces la comida no era igual. Fue como pucha, qué lata. Me gusta tanto este local que tenemos mucha pena de tener que elegir otro local. Porque se está fallando. Pero lo bueno es que como que se regruparon y la cocina volvió a ser la misma. La cerveza sigue siendo buena. Pero la razón de por qué nosotros nos quedamos ahí. Todo, no voy a hablar por rots ni me talón. Era ese pequeño detalle de que cada vez que llegábamos nos saludaban, nos reconocían. Y como que nos trataban como parte de la familia. Así que por eso el Kleine sigue siendo mi bar favorito. El poder de las pequeñas cosas. El poder de las pequeñas cosas. Perdón, perdón. A